a continuación algunos datos del conjunto de águilas y baeñas con su triunfo de anoche los aguiluchos pusieron su récord en la casa de un positivo con 8 ganados y 2 perdidos mientras que en la ruta tienen un negativo de 3 ganados y 7 perdidos en el bateo colectivo las cuyas ya tienen el más alto promedio colectivo con 254 producto de 167 imparables en 658 turnos oficiales 29 de sus patasos son dobles y 13 cuadrangulares los lanzadores de las águilas y baeñas exhiben la segunda mejor efectividad con 2.71 en 173 entradas han permitido 146 imparables con 52 carreras limpias regalando 52 bases por bolas y un total de 149 ponches propinados a continuación escuchemos a mani acta gerente de operaciones del conjunto de águilas y baeñas entrevistado por el compañero de la crónica deportiva rafael papi pérez yo creo que las cosas han resultado han resultado bien de todas formas se le ha brindado la oportunidad a los muchachos nativos en el caso de cuando se fue parker ya que no pudo no pudimos sacar a dani ortiz de puerto rico no pudimos eso se ha cogido muchísimo tiempo pero ahí se aprovecharon los muchachos nativos y el equipo ha sobrevivido que es lo importante que tú no no te entierren en las primeras dos semanas de temporada pero los ajustes han han sido buenos ya nosotros tenemos en el país a roben y celías y tenemos allí o soto que también tuvimos pasamos muchas calamidades para poder sacarlo de puerto rico por todos los problemas que tuvieron y ya ahora con tipo ha cambiado el equipo le cambia la cara es un jugador excelente de ambos lados de la defensa y en ofensiva y pues ya nosotros simplemente estamos esperando sabe que venga a brillar y algunos de los otros muchachos para que nos den ese último empujón en ese equipo que nosotros necesitamos pero si queremos que desde el primer día hemos puesto un terreno un equipo en el terreno de juego bueno para competir aquí cuál es la concentración en un turno como el 3DS, salir a buscar el picheo, ¿qué tal y salir a buscar? Bueno, salir a buscar un buen picheo, yo sé que el piche, ya yo le he corrido gallo turno y le hicimos una buena renta y un buen detalle. Traté este tiempo con el picheo y me agradezco porque está bien. ¿Cuáles son las claves que hemos visto este año 8 y 3 aquí en la palma para ustedes? Bueno, aquí tú sabes que vamos a esperar y es lo que hace nosotros, un día como hoy pero en el año 1985 Miguel Guelo Diloné disparó su indiscutible número 700 de por vida en la liga dominicana. Fue en el cuarto episodio cuando el veloz jardinero Aguilucho, Miguel Diloné disparó el hit número 700 de su carrera contra los envíos del lanzador Todd Bretman. Diloné en este juego también anotó su carrera número 400 en el béisbol dominicano impulsado por el sencillo de Joy Mayer en el mismo primer episodio. Dos temporadas le tomó a Diloné pasar de las 600 a los 700 indiscutibles. La saeta de Santiago despachó el hit número 600 el 25 de noviembre del año 1983. Los Yankees han entrevistado a Eric Webb para el puesto de manager así lo anunció el equipo este viernes. Eric, de 49 años de edad, tiene 10 años de experiencia como manager de grandes ligas con los indios y los marineros. Wes, quien fue reconocido como manager del año de la liga americana en el 2007, luego de guiar a Cleveland a un título divisional, es el segundo candidato entrevistado por los Yankees. El miércoles, el club tuvo una sesión de 6 horas con el coach de banca Rob Thompson. Un acto para recordar a Roy Halladay, el ex lanzador fallecido esta semana, se llevará a cabo el martes en el Spectrum Field, la casa de los Phillies de Filadelfia. Halladay, dos veces galardonado con el Saiyong, falleció a los 40 años cuando el avión que piloteaba se estrelló en aguas del Golfo de México. El anuncio sobre el acto para celebrar la vida de Halladay fue anunciado por su familia el jueves en un comunicado que difundieron en grandes ligas. El anuncio sobre el programa de la ciudad de Nueva York para el programa Buena Noche a través de Teleuniverso Canal 29 Pa' que te intereses con Raquel Infante. El anuncio sobre el programa de la ciudad de Nueva York. Pasadano 3